No tengo miedo Como desees Del peligro Como desees Nuestro campeón ha caído Vivo para servir a todos los que quieran Por honor Como desees Así se hará Por mi pueblo Por honor Así se hará Como desees El héroe de nuestros aliados ha caído Por honor Como desees Por honor Así se hará Como desees Así se hará Por mi pueblo Nuestro campeón ha caído Vivo para servir a todos los creyentes Como desees Por mi pueblo Por honor Por favor Como desees Como desees Por honor Así se hará Nuestro campeón ha caído Vivo para servir a todos los creyentes Así se hará Como desees Por honor Así se hará Por mi pueblo Por honor Por mi pueblo Así se hará Por mi pueblo Así se hará El héroe de nuestros aliados Los ha caído Como desees Por honor Nuestro campeón ha caído Vivo para servir a todos los creyentes Por mi pueblo Así se hará Por mi pueblo Como desees Así se hará Por honor Así se hará Por honor Por mi pueblo Así se hará Por mi pueblo Por mi pueblo Así se hará Nuestro campeón ha caído Vivo para servir a todos los creyentes Así se hará Por mi pueblo Así se hará Por honor Por mi pueblo Así se hará Por honor Como desees Por mi pueblo Así se hará Por honor Por mi pueblo Así se hará Por honor Por mi pueblo Como desees Por mi pueblo Como desees Por mi pueblo Como desees Por honor Por honor Por mi pueblo Por honor Por honor Por honor Como desees Así se hará Como desees Por mi pueblo Por honor Por mi pueblo Por mi pueblo Por mi pueblo Por mi pueblo Por honor Así se hará Por mi pueblo Como desees. Así se hará. Por honor.